Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos, vamos a continuar con nuestro ejercicio final del curso de PCINT y el día de hoy vamos a hacer la primera operación. Vamos a hacer la primera operación que es la operación más sencilla. ¿Cuál es? Bueno, pues vamos a hacer la suma. Ya tenemos nuestro menú. Vamos a recapitular todo lo que tenemos. Ponemos un número cero, por ejemplo, me dice elegiste una opción incorrecta. Después ponemos un número 56, me pone una opción incorrecta y ya si yo selecciono una opción de nuestro menú, pues obviamente me pone ya ahí la opción que yo elegí. Bien, hasta aquí no tenemos ningún problema, así es que vamos a iniciar. Este va a ser un vídeo súper súper rápido. Dentro de las opciones, ojo, dentro de las opciones que tenemos en nuestra estructura o en nuestro comando de según, vamos a poder nosotros hacer cualquier cosa. Vamos a poder poner las instrucciones que queramos. Entonces vamos a escribir, vamos a escribir un texto que diga, ingresa el número 1 para sumar. Ponemos aquí dos puntitos, ponemos una coma, bueno comillas, y punto y coma. Listo. Ahora ponemos en la parte de abajo nuestro comando de leer y lo almacenamos en una variable que se llame número 1. Después vamos a poner otro escribir y vamos a poner, ingresa el número 2 para sumar. Ponemos dos puntos, un espacio, las comillas y nuestro punto y coma. Y leemos número 2. Listo. No tenemos ningún problema aquí, así es que lo único que resta hacer, pues es hacer nuestra operación. Vamos a crear una variable que se llame res. A esta variable vamos a asignarle, ojo, a esta variable vamos a asignarle la operación de número 1 más número 2 y con esto tendríamos ya nuestra operación hecha. ¿Qué es lo que resta? Bueno, simplemente hay que mostrar nuestro resultado. Vamos a escribir el, ok, aquí hay que poner comillas, el resultado de la suma entre, bien, aquí viene algo importante, vamos a poner comillas, después una coma, vamos a poner número 1, coma, otra vez comillas, y vamos a poner espacio, y un espacio, comillas, otra coma, aquí ponemos número 2, coma, comillas, espacio, es, ponemos dos puntos, un espacio, comillas, coma, y después ponemos nuestra variable de resultado. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo justo en esta parte? Bueno, lo que estoy haciendo simplemente es realizar la concatenación de variables dentro de una cadena de texto. Esto ya lo vimos en vídeos anteriores, simplemente ahorita lo hacemos, digamos, compuesto, con más de una variable. Bien, vamos a ejecutar esto, vamos a revisar si está funcionando de manera correcta, elige la operación que deseas realizar, ponemos número 1, me dice que elegí hacer una suma, ingreso el número 1 para sumar, vamos a poner 56, y después me dice que ingrese el número 2 para sumar, voy a ponerle el número 4, en teoría debería tenerme un resultado de 60, si yo doy enter, me muestra el resultado de la suma entre 56 y 4, es 60. Listo, ahí tenemos ya nuestra primer operación funcionando de manera correcta. Vamos a observar cómo se ve nuestro diagrama de flujo. Podemos observar que va cambiando poco a poco, dependiendo de la opción, ojo, dependiendo de la opción que yo elija entre suma, resta, multiplicación y división, va a realizar una u otra cosa. Ya lo vimos aquí. Así es que bueno amigos, pues espero que este video les haya gustado, ya saben, no olviden dejar su like. En el próximo video vamos a hacer la operación de la resta, pero ojo, aquí muy importante Daniel, la resta simplemente es cambiar, cambiar el símbolo de más y bueno, sí, pero esta vez vamos a hacerlo de manera distinta. Si ustedes conocen una forma de hacerlo distinto, háganlo y en el próximo video comparamos nuestra operación. Amigos, es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!